Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con alguien súper increíble que le echa muchísimas ganas a un festival que a mí me encanta. Santiago, ¿cómo estás? Yo estoy buscando a la persona. ¿Quién le echa muchas ganas? ¿Quién le echa ganas? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias por estar aquí con nosotros y platicarnos de esta edición 2019 del Roxy. ¿Qué podemos esperar? Pues a diferencia de los otros dos años, este año hemos invertido nuestros esfuerzos en la experiencia. Entonces va a haber muchas más cosas que hacer durante el festival, entendiendo que el line-up que traemos va a ser muy emocionante porque son puras bandas que tienen éxitos uno tras otro. Entonces planteamos el festival para que tengas éxitos desde que llegas hasta que te vas, pero al fin y al cabo también puedas tener cosas que hacer. Oye, de todas las bandas que se presentan en esta ocasión, dime tus tres favoritos. Uh, está difícil, porque tengo las bandas que me gustaban, como Stone Temple Pilots, Live, Caifanes. Tengo bandas nuevas que a mí me encantan, como J. Beard, Robert de Long, Future Island. Este, tengo algunas apuestas sobre, hay una chica que se llama Eda, que es una franco-colombiana que es buenísima, pero es realmente desconocida. Entonces es una apuesta ahí a ver si le gusta a la gente. Está solo Asylum, que también tuvo sus éxitos en los ochentas, que es muy buena. Nacha Pop, que nunca ha venido a Guadalajara, con su lucha de gigantes, pero también a mí me encantaba la canción de Vístete. Este, entonces, como yo siempre lo he hecho, la verdad es que es un festival hecho para mí, este, que espero que le guste a la gente, que luego es difícil, como cuando uno va a enseñar a su hijo en sociedad, supongo, que esperas que le guste a la gente, pero siempre está pensado con mucho cariño, con mucho amor y está hecho para, para, para agradar, para, para que sea divertido. Claro. Oye, hablando de esta parte de los hijos, a mí me encanta la que pensaste en todos los que tenemos hijos. Ah, claro. En heredar esta cultura del buen rock, del buen comer, porque también, para los que no saben, hay un área de niños. Sí. Que pueden esperar los papás, que decir, voy a ir a rockear, voy a estar a gusto, pero que mi chiquillo no se vaya ahí a enfadar. ¿Qué puede tener el niño ahí? Justo pensando en la gente que tiene un poco más de edad que lo que le va a gustar este, este festival, hicimos una serie de amenidades que tengan que ver con cosas que ya nos pasan, ¿no? Entonces, de entrada la gente de más de 30 años, ya muchos tenemos hijos. Hicimos un festival para los niños, que se llama Roxy Kids, este, y es literal un festival dentro del festival. Es un corral bastante grande, donde tenemos un escenario, este año el escenario del Roxy Kids, es circular al centro de la zona, y va a haber cinco bandas, o sea, del tamaño de Cobra Kai, Troker, tocando para los niños. Este, hay cinco talleres, la idea es, pues, que los niños empiecen en la industria del rock and roll, o del festival, o de este tipo de experiencias que son mucho más complementarias, pero también está padrísimo, que tú puedas ir con tu hijo al festival, lo puedas dejar, luego puedas traértelo a que escuche tu banda favorita, luego lo puedes dejar otra vez, este, así también hicimos la zona gourmet. En las ediciones anteriores, eh, participábamos con chefs locales. Este año lo que decidimos fue, a través de la Secretaría de Turismo de Yucatán, nos van a mandar chef de Yucatán, entonces vamos a comer riquísimo, porque seguramente vamos a comer cochinita. Claro. Y mucha, y como se da cuenta yo, como mucho. Este, pero bueno, ese es el tipo de cosas que van sucediendo con el festival. A diferencia de los otros años, este año tenemos muchas horas de descanso, porque también, a mi edad, cuando es joven, este, necesitamos descansar mucho más, entonces hicimos más horas de descanso. Increíble. Oye, y, por ejemplo, ¿a qué horas hay que llegar? ¿Desde qué horas van a empezar las bandas a tocar? ¿Y hasta qué horas van a estar? Mira, nosotros, esta edición son cuatro escenarios, este, dos principales, eh, Roxy Kids, y tenemos un escenario de la zona de comida, que lo va a hacer mucho más integrado. El escenario de la zona de comida, que es el primero, empieza a las dos de la tarde. Eh, los escenarios principales empiezan a las tres de la tarde, y hasta las dos de la mañana, acabando con Tumeni DJs, que Tumeni DJs cerró el año pasado el ciudadano de Barcelona, y es una fiesta espiritual. Este, en principio yo creo que este es el cartel mejor planeado para la fiesta de los tres que hemos tenido, porque, porque justo es eso, o sea, tiene, tiene un ritmo muy peculiar, y acaba con Tumeni DJs, que es muy, muy, muy divertido. Oye, Santiago, y un favor. Pues, obvio que vamos a regalar pases para todo el auditorio. Quiero que me digas, ¿quiénes se los van a llevar? ¿Qué tienen que hacer? Ah, bailar mucho. ¿Qué tienen que hacer? Este, ¿por qué no lo hacemos para la gente que ha tenido las dos ediciones anteriores? Ok. Y que sea, que nos diga, eh, cuáles fueron las dinámicas de homenaje que hicimos en las dos ediciones anteriores. El primer año fue a David Pau y el segundo año fue a Ferdinand Corinto. Y tuvimos bandas, eh, que, que copias de estos artistas, pero ¿cuáles fueron las mecánicas que hicimos de homenaje? Ah, perfecto. Ya escucharon, entonces, ¿me tienen que decir cuáles son las dos, eh, homenajes que hubo? Ajá, ¿cómo los homenajeamos? ¿Qué fue lo que se hizo exactamente durante el festival para homenajear a David Bowie y a Freddie Mercury? Y a Freddie Mercury. Y se van a ganar su pase, pues, a divertirse, a rockear, a comer rico. A comer rico y a pasarla bien, que al fin y al cabo, la intención del festival siempre es que la pasen en un ambiente sano, relajado y seguro. Pues, muchas gracias, Santiago, por, por traer esto aquí a los campanillos. Pues, en realidad no es que lo habíamos traído, lo inventamos desde Pau y Lejana. Entonces, este, aquí se creó y se espera a fin de comas el año. Que así sea, que sean muchos años más. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.